Por primera vez, el barco Luz Champlain de la navera francesa arribó a Yucatán, específicamente al puerto de Progreso, iniciando una serie de visitas para los próximos años, esto como resultado de la amplia promoción y de las gestiones hechas por el gobernador Mauricio Vila-Dosal, con lo que se consolida el turismo de cruceros en el estado. Con 152 pasajeros y 116 tripulantes a bordo, el barco de la única compañía francesa dedicada a los viajes en crucero por todo el mundo de clase premier, llegó a la terminal de cruceros de Progreso, donde el gobernador hizo un breve recorrido tras realizar un intercambio de placas con el capitán Yannick Herbert-Marie Simon. Luego de dar la bienvenida al capitán Yannick y a su tripulación, se informó que los arribos confirmados para esta temporada invernal a Progreso-Yucatán son los días 20 de noviembre, el 4 y 18 de diciembre, y para el 2020 se esperan arribos los días 1, 15 y 29 de enero. Cabe señalar que Progreso está incluido dentro de las rutas denominados los viajes Tesoros Mayas, que incluyen Puerto Morelos, Quintana Roo, Puerto Dos Bocas, en Tabasco. Además, para llegar a estos puntos de México, el crucero parte de Islandia, pasando por Canadá, y el norte de los Estados Unidos, específicamente Boston. Notivision.